qué tal familia bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a irnos de pesca en el río símbolo entonces lo primero que vamos a hacer es buscar las lombrices las lombrices así como como ésta esto lo que vamos a utilizar para coger pescado bueno familia entonces ya he cogido por aquí unas buenas lombrices miren aquí están las lombrices así de estas grandotas que necesitamos para que la pesca sea buena entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echarle tierra a la bolsa para que ellas se metan por ahí se conserven para que no se van a podrir eso es lo que vamos a hacer esta recomendación es muy buena para que ya se vayan se conserven y no se vayan a podrir es uno así y de fresco y le hecha hecha tierra esto bastante cita tierra para que ya se ya ahorita empiezan y se meten por ahí entonces a medida de que uno las va necesitando pues las va sacando de la bolsa entonces eso es lo que vamos a hacer entonces así quedaría la bolsa y ellas están por aquí en toda la tierra y listo y ahora sí estamos listos para irnos de pesca bueno mi gente pues aquí estamos ya en el río como les había dicho vamos a pescar entonces pues nada mire este río es el que se llama río símbolo entonces para eso bueno y cómo vamos a pescar se preguntará cómo vamos a pescar vamos a pescar con el suelo y también con el chile ya les muestro que traigo mi maleta miren entonces vamos a pescar con este chile por lo regular aquí aquí en este río se coge se coge se coge sardina y pescado negro yo no está muy de buenas coge pues por ahí una trucha pero eso sí o sea es estar uno muy de buenas y los anzuelos los cogemos y los extendemos y al rato toca esperar un buen rato para poder venir a verlos a ver si de pronto pues ya ha caído algún algún pescado no bueno mi gente pues entonces voy a organizar algunos anzuelitos aquí para dejarlos parece que quiere como llover y de aquí los traigo traje este que explicó que es más grande y traje otro más pequeñito porque resulta que por aquí hay veces hay muy sardina entonces se comen la lombriz y traje este en ailo esto es que lo vamos a armar y por lo regular trae un huequito donde se mete el anzuelo entonces ahí los amarramos vamos a ver si cogemos algo no porque el viernes me dicen que han bajado el río muy mucho barro entonces cuando baja mucho barro pues también se se quese se mata mucho pescado mientras dejamos los anzuelos por aquí extendidos vamos a subir hasta más arriba a ver si de pronto hay algo ahora lo que vamos a hacer para eso eran las lombrices que buscamos ese rato el tiempo está frío parece que quiere como llover mire entonces estas esto vamos a vamos a ponerlo de la siguiente manera mire entonces está la lombriz la lombrizita y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla aquí toca el chocolate aquí vean aquí vean así hay unos que pescan con con que con masa a mí por lo regular me gusta pescar con lombriz entonces ya queda así mire entonces ya está que se mueve entonces el pescado llega y se la come bueno el siguiente paso que vamos a hacer esto nos toca hacerlo hacerlo con todos con todos los anzuelos vamos a conseguir una piedra como esta puede ser vea como esta y lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar amarrar el anzuelo lo vamos a amarrar aquí dejándole un pedacito no ustedes miren vamos a hacerle un nudo acá vamos a amarrar la piedra aquí bien amarrada cosa que no se nos va a caer no hay veces caen unos pescados muy grandes y saben zafar la piedra ojalá este sea el caso no entonces miren así quedaría piedra anzuelo listo y ahora sí vamos a tirarlo al río y lo amarramos bueno entonces ahora sí vamos a buscar una buscamos un palito buscamos un palito como este que está aquí miren un palito que está ahí y ahí si lo amarramos entonces aquí lo amarramos acá vea que quede bien sujeto no porque donde se vaya pues si grave listo entonces ahí quedó mire caes ni se ve pero ahí quedó ya extendido el primer anzuelo y eso vamos a hacer con todos listo entonces voy a ponerme a organizarlos y los vamos a ir extendiendo poco a poco vale bueno mi gente les cuento que nos llovió por aquí estamos ya acabamos de lanzar todos los anzuelos lanzamos nueve anzuelos entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a revisarlos tiré el chile ese ratico y por aquí cogí un pescadito mire entonces le voy a mostrar que es lo que cogemos nosotros acá que es lo que sale en el chile entonces lo que sale en el chile pues son estos estas se llaman sardinas espérame a ver aquí eso se llaman sardinas lo único que cae acá mire estas son las que caen sardinas y cae pescado negro entonces pues ahí entonces que entonces pues la idea es que quiero coger quiero coger un pescado negro para para mostrárselos pues aquí lo único que cayó fue eso y una piedra mire grande piedrota y este que se llama sardinas voy a ver si ya cayeron en los anzuelos bueno familia pues llegamos aquí al punto donde donde iniciamos la pesca y hay un anzuelo que se fue que ha ido para allá yo no sé qué pasó ahí vamos a ver si tiene pescado lo estamos hablando bueno no tiene nada lo pueden ver ahí está la carnada pero no tiene nada no hay nada todavía llegamos al número 3 vamos a ver qué tiene bueno mi gente ahí está la pesca nada bueno aquí llegó el primero así era que quería ver uno para mostrárselo pues mire así caen los pescados está pero bien engarzado pero la primera pesca de hoy estos son los que cogemos acá en el río lo que cae en los anzuelos este llama pescado negro vamos a revisar los otros anzuelos a ver cómo nos fue listo bueno mi gente por aquí tenemos el otro vamos a ver que vamos a ver si cayó algo o no por aquí está entonces vamos a jalarlo a ver que tiene bueno aquí viene otro como lo pueden ver vea si lo ven ahí viene enganchado si lo ven ahí en el campo velo 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 así se agarra pescados acá en el campo pues le cuento que saben que hay unos más grandes vamos a ver si más tardecito caen más pero pues aquí ha caído este tico entonces ellos se enganchan ahí se comen la se comen la se comen la se comen la la lombriz y ahí caen vea pescado negro se llama este velo 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 saben que hay unos más grandes no? vamos a ver si más tardecito caen más bueno mi gente he tirado el chile y he cogido uno un pescado pero ya está más grandecito vea aquí viene vea ya está más grande el pescado velo aquí está veas que me vuela ya está más grande el pescadito entonces por fin he cogido otro en el chile aquí en este charco miren entonces ya este está más grande se llama pescado negro pescado negro mírelo opa quieto quieto mírelo aquí está entonces pescado negro pues este ya está como colorado no sé este sí lo cogí aquí en el chile en este charco de aquí voy a subir un poquito más allá a ver cómo me va con la pesca listo y 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 bueno mi gente aquí les tengo otro vea otro pescado ahí está enganchado vea uy y les cuento que ahorita en la tarde si están cayendo más pero ahí está otro pescado enganchado ahí en la en el anzuelo está la piedra y como pueden ver vea ya ha comido casi todas se han metido todas las alombrijas ahí vea bueno mi gente y les cuento que por aquí me encontré un vecino también que bajo un poquito tardecito y también andaba extendiendo anzuelos ellos y me cuentan que se están hasta las 11 de la noche pescando bueno y yo por mi parte seguía revisando mis anzuelos y seguían cayendo más y más pescados y 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 les cuento mi gente que este pescado es de mucho alimento por eso pues las personas siempre suelen ir a pescar la gente también pesca y sabe sacar los pescados al mercado la libra más o menos a 15 mil 13 mil la que hemos conseguido nosotros a veces a 12 mil pesos pero pues lo más bueno pues es ir a a pescarlos nosotros mismos bueno mi gente aquí tenemos uno este si ya está bueno vea 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 este ya está más grande pues ahí como lo pueden ver vea bueno mi gente ahí lo tienen es mono vea es todo mono le decimos pescado negro pero vea está bueno este si está más grande este este pescado bueno esta es la hora de que caen caen mucho bueno mi gente pues les cuento que les voy a mostrar la pesca de hoy listo espero que les guste este vídeo no olviden darle mucho 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 amor a este vídeo darle like comentar aquí estamos volviendo nuevamente con los vídeos en el canal de la familia chilo entonces gracias suscríbase compartan y mejor de hecho les voy a mostrar la pesca de hoy aunque todavía no he terminado no mire por ahí tengo todavía los anzuelos que los va a dar otra revisadita y listo entonces familia gracias Dios los bendiga y les voy a mostrar ahorita la pesca a ver como fue bueno mi gente pues esta ha sido la pesca del día de hoy con chile y con anzuelo mire vea entonces aquí están los pescados hemos cogido 1,2,3,4,5,6,7,8 8 con este no sé que quiere ir 8 pescados con este está bueno está grande este si está grande ahí como lo pueden perder este se llama pescado negro como para un caldito mi gente gracias nos vemos en un próximo vídeo chao